Y no sé si esto es normal Pero cuando empiezo a tomar me da con verte Para comerte Y no sé si esto es normal Pero cuando empiezo a tomar me da con verte Para comerte Y mientras yo Me ladito pensando en mi bebé Te le mando fotos que doy a mi mujer Seguro que a con alguien haciéndonos este Si la ves, dígame Que estoy el ladito pensando en mi bebé Le mando fotos pero ella ni me ve Seguro que a con alguien haciéndonos este Si la ves, dígame Dígame Tengo mi mente daña contigo Y a olvidar no lo he conocido Vuelve mi nota hasta ese momento Perder con te, ver lo que he bebido Y yo sé Un momento a comerte Y yo sé si esto es normal 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 Tengo una boca y boca y yo La niña una foto ya me respondo En mi idea no desvitaba No me lo heanderso Y yo sé si esto es normal Y yo sé si esto es normal El adicto pensando en mi bebé Llamando por lo que vengan y mueren Seguro que a jugar bien haciéndolo se espera Sin saber